Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo soy Gabriela Lisette Salas, soy de la Universidad Tecnológica de Zacatecas y estamos representando al producto Bizano. Bizano es un sustituto de azúcar elaborado a base de tuna. Todo es extracto natural, no tiene ningún químico y es un sustituto de azúcar que se puede utilizar en cualquier alimento o bebida. No altera ni color ni sabor de ningún alimento. Para contactarnos pueden visitar nuestra página de Facebook que es Bizano, se escribe Bizano o en el número 492-121-0861.